Música 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 Que es valiente, es canción para siempre ¿Quién habló? ¡Adiós! ¡Y dice! Como dijo mi abuela ¿Por qué que no corre, abuela? ¡Sí! Que la planeta son tantos, sí ¿Y cómo puede ser tanto? En la escuela nos enseñan a mi canalizar La fecha de la casa, pero mi foco nos enseñan ¡Mi abuela! ¡Discriminal! Yo ahorita cada bien, yo como mi abuela Somos iguales Otra es que haces a cerrar Quinta cosa esconderá El que no hay odio que sea El que no tiene conciencia Nunca piensa Nunca piensa Nunca piensa Cuida a mí, está jodada Amor Al bicho Al bicho ¿Cómo se ve? Al bicho Seca y salté Al bicho Seca y salté Al bicho Al bicho ¿Cómo se ve? Al bicho Seca y salté Al bicho 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 Al bicho